Anteriormente en Revelations 2... ¡Madre! ¡Mi vida es increíble! ¡Esa torta me ha pinchado! El miedo activa el virus. ¡Clar, sube al tejado! ¿Ves? Somos como hermanas. ¡Qué increíble! ¡Gracias a hacer tramas! ¡Clar! La niña no está. Cuando estaba con Moira intentábamos ir hacia esa torre. ¡Arric! ¡Hay algo justo ahí! He estado esperándote... ¡Espera! ¡Vaya! ¡Menuda forma de aparcar! Moira y yo nos separamos aquí. El hombre bueno me llevó con él. ¿Dos Wesker? ¡Natalia! 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 ¡Aleks! ¡Aleks! ¿Es Wesker? No puede ser la misma mujer. ¿Dónde está Moira? ¿Qué has hecho con ella? La he enterrado con los demás bajo una montaña de miedo y desesperación. La has... matado. ¡Aleks! 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 Te mataré más tarde Vamos, no te pares ¿Puedes andar? No, 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 no No, 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 no Lo siento. Es problema mío, no tuyo. Tranquila. Barry, ¿estás bien? Sí, yo... Estaba acordándome de los paseos como este que solía dar con Moira y Polly. ¿Erais una familia feliz? Lo intentamos. Moira y yo nos peleábamos mucho, incluso cuando se hizo mayor. ¿Era porque decía palabrotas? No, solo las decía para enfadarme. Soy yo el que no lo hizo bien. Fui un desastre como padre. Polly y ella estaban jugando en casa. Me olvidé de guardar mi arma. Y Moira dice... Polly tuvo un accidente. ¿Fue culpa de Moira? ¿Fue culpa de Moira? No. Fue culpa mía. Pero le grité y... Creo que nunca llegué a decirle que la culpa no fue de ella. Polly sobrevivió, gracias a Dios. Pero Moira y yo no. Empezamos a distanciarnos. Creo que todavía te quiere. Gracias por decir eso. Bueno, todo esto da igual. Al final no he podido salvarla. Pero voy a salvarte a ti. Te prometo que voy a sacarte de esta isla. Ya lo sé. Gracias, Barry. Vale. Ya puedo andar. De acuerdo, compañera. Abajo. No. 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 Perdona. No. No. ¿Qué pasa? 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 Vamos a volver a la superficie. ¿Qué pasa? 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 Hay algo ahí? Hay algo ahí. ¿Qué pasa? 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 ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Se está acercando! ¡Ahí! ¡Dispara! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Está...? Sí. Déjalo estar. Pobre hombre. Ha muerto solo. Espera. Esto es de Moira. Mamá. Olly. Soy yo. Creo que me ha llegado la hora. Solo quería deciros que os quiero. Y a Barry. Papá. Siento haber sido tan mala hija. No. No ha sido mala hija. Barry. Estoy bien. Vamos. Voy a reventar esta isla por lo que le ha hecho a mi hija. Vamos a salir de aquí. Pégate a mí. ¿Vale? Sí. ¡Franqu действio más cai. ¡Franquiz! ¡Franquiz! Qu洞 ¡Franquiz! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Natalia, la compuerta. La tengo. La compuerta. La compuerta. ¡Suscríbete! 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 ¡Marry! ¡Dispárale a eso! ¡Natalia! ¡La compuerta! ¡La tengo! ¡La compuerta! ¡Natalia, mira ver si puedes abrir esto! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡No! 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 ¡Gracias! Gracias.